Sí, te iba a preguntar eso porque se ha visto en la última evidencia científica de que hay una ola bastante grande de eso, que cada vez se están lesionando más niños, sobre todo de ligamento cruz anterior, en la adolescencia ¿A qué se puede ver eso? Pues mira, varios motivos, para mí lo más importante voy a empezar por lo más importante para mí a nivel personal uno de ellos es que el deporte femenino ha aumentado mucho lo cual es una muy buena noticia, porque cada vez más mujeres hacen deporte pero el sexo femenino, a nivel hormonal, hay unas diferencias con el sexo masculino y el nivel de valgo de rodilla, el valgo dinámico de las rodillas que es una cosa que se puede trabajar desde el punto de vista de la preparación física se puede trabajar y evitarlo, ese valgo dinámico de rodilla es el cáncer del ligamento cruzado y las mujeres tienen más valgo, por lo tanto se está viendo mucho el ligamento cruzado de general, pero el aumento es más exponencial a nivel del sexo femenino además, los campos de fútbol casi todos son de CP artificial hablando de fútbol como deporte estrella en España y la gran mayoría de chavales y de adolescentes juegan con botas que no son las adecuadas no juegan con multitacos, juegan con las botas de sus ídolos que son esas botas de tacos además, los campos no están bien cuidados los campos están muy bien cuando se inauguran pero sigue siendo el mismo campo seis años después entonces, no están bien cuidados hay poca preparación física específica para el evento cruzado hay protocolos, tú los conocerás el FIFA 11+, el FIFA 11+, Kids incluso hay FIFA 11+, Referee para árbitros y no se invierte el tiempo necesario en hacer estos protocolos que al final son protocolos de proyección, de coordinación para evitar esta lesión de hecho, se ha demostrado que si se siguen los protocolos se puede disminuir hasta el 50% y una cosa muy importante que yo considero que es casi casi lo más importante es la ausencia de multideporte y eso también está demostrado científicamente los niños hoy en día el que juega al fútbol pues se va metiendo fútbol, fútbol, fútbol y digamos, se profesionaliza mucho antes de lo que pasaba hace unos años y se ha demostrado que los deportistas jóvenes que hacen muchos deportes juegan al fútbol, al baloncesto corren, nada juegan al tenis a nivel coordinativo a nivel de recepción de saltos, etc. pues van a tener una rodilla más coordinada para que todo el mundo la entienda y de menos riesgo de lesión hoy en día el niño pues al final porque hay muchas actividades extrascolares o cuando hace un deporte hace siempre el mismo y hay una ausencia de multideporte que puede ser un factor de riesgo también además sobrepeso genus recurvatum que a veces hay estructuras que no puedes cosas que no puedes cambiar hay una serie de cosas que el tener un surco intercondidial estrecho pues ya cosas digamos no modificables pero para mí lo más importante es lo que te he comentado el tema de los terrenos de juego el sexo femenino y la ausencia de multideporte y una mala elección de la bota de fútbol hablando del fútbol en concreto ¿No? Gracias.